Jubilados y pensionados anuncian acciones en contra de la ley que afecta precisamente su jubilación. Linda Brands está con nosotros en vivo y nos tiene el informe de que se trata Linda. Este martes un grupo de jubilados y pensionados llegaron a la Asamblea Nacional para intentar hablar con alguno de los diputados quienes la tarde de ayer lunes aprobaron en segundo debate el proyecto de ley número 93 en el cual se establece el pago retroactivo del décimo tercer mes atrasado. Este grupo de personas jubiladas y pensionadas quienes provienen de diferentes provincias del país indican que no están de acuerdo con la forma de pago y con el porcentaje que le toca a cada uno de ellos. Ellos indican que se van a organizar a nivel nacional para hacer una serie de acciones de protestas y cierres de calles. También les puedo informar que hoy en la Asamblea se presentó una denuncia penal contra el magistrado suplente de Harry Díaz y magistrado del segundo tribunal de justicia Wilfredo Sainz quien fue el ponente en este proyecto de ley en esta resolución donde se ordenó el archivo por nulidad de este expediente por supuesto blanqueo de capitales donde estaban mencionados Felipe Bircin otros empresarios como Nicolás Corcione y este expediente está derivado de este acuerdo de pena este proceso que terminó en condena de cinco años en contra del ex magistrado Alejandro Moncada Aluna pues Alejandro pues Ángel Álvarez fue quien presentó esta denuncia que fue recibida en la Secretaría General de la Asamblea Nacional donde hoy mismo será remitida a la comisión de credenciales mayores detalles sobre estos temas que acontecieron esta mañana en la Asamblea Nacional en el noticiero estelar de las seis de la tarde yo retorno con ustedes a estudios principales de Next Noticias morir morir